Hola, me llamo María Vidagañ y os he traído a dos ilustradoras que también son poetas, que es Lililom y Popoy, y pienso que puede ser un buen material para trabajarlo en el aula. La primera que voy a presentaros es Lililom. Lililom ha vivido en diversas ciudades, en Estambul, en París, en el Cairo y actualmente vive en Pirineos. En sus dibujos y colás encontramos elementos de todos esos lugares, paisajes, personas, objetos, comidas, referencias culturales. Sus imágenes nos transportan a diversos lugares y a través de sus personajes podemos imaginar múltiples historias, historias de sus vidas, situaciones en las que se encuentran, conversaciones. Para dibujar estos personajes a veces emplea una sola línea, que visualmente nos recuerda las esculturas de figuras humanas que creaba Calder con alambre. Otras veces utiliza la línea con el colaz y otras veces utiliza la acuarela. Combina todas estas técnicas en sus múltiples variables. Y como os he comentado, Lililom también es poeta. No ilustra sus poemas, los crea a partir de juegos de palabras o de la lectura de una noticia, como reflexión o como reacción de ésta. Por ejemplo, este poema que os voy a leer, que hizo después de conocer la noticia en 2013 de la muerte de 1.130 personas tras el derrumbe de una fábrica textil en Bangladesh. La tejedora del vestido plateado. 11 años y las manos curtidas, el vestido plateado, los ojos negros, la mirada lejana, el vestido brillante, el cuerpo seco, la voz silenciada, el sonido de fondo. Telares. Las flores de primavera, los escotes de lentejuelas, las miradas en los escaparates, los espejos de las figuras, las montañas de vestidos, los armarios, los vestidos, los vestidos, los armarios, las perchas, los vestidos, las texturas, los escotes, las lentejuelas, los vestidos, los botones, los cinturones, las pulseras, los vestidos, las cremalleras, los vestidos, las monedas, las mangas, los cortes, los cortes y las mangas, los bolsillos, las minifaldas, las camisas, los escotes, las delicadas faldas, camisetas, las blusas y las camisas, las corbatas y las sedas, y los trajes y los tejidos. Armarios y más armarios. Telares, inmundos telares, manos, cientos de manos, miles de manos, millones de manos, vestidos a precios más bajos y más manos, más mangas, más camisas, más vestidos. Telares Telares Silencio sin fondo, montañas de ropa, vestidos brillantes y unos ojos cerrados. y un vestido plateado, unas manos cubiertas bajo los ladrillos, ya sin vida, las voces desaparecidas y el cuerpo de una niña en la ciudad, los telares, ladrillos y lentejuelas, harapos a precios bajos. Popoy es ilustradora y poeta, además crea composiciones sonoras. Sus referencias culturales también se nutren de los lugares en los que ha vivido, como Grecia, Roma o Kuala Lumpur, y de otros imaginados. En estas ilustraciones que os muestro, Popoy utiliza el collage a través de recortes y también de forma digital. En su caso, es más difícil encontrar una referencia espacial concreta, puesto que combina cuerpos en situaciones irreconocibles, en el imaginario cotidiano. Y a su vez, esos cuerpos mutan hacia diferentes formas de la ficción. Cuerpos sonoros, cuerpos que se abrazan a cipreses en llamas, ratas voladoras, mujeres que nacen de un cráter, escenarios como detonantes de paisajes inventados o de comienzos de posibles novelas. Popoy, a veces, también ilustra sus poemas, como este que os voy a leer, que ella afirma que podría ser su biografía. Soy las hormigas que en volanda se me llevan. Soy del paisaje la noria que tuvo una treintena de piernas, la melodía del reloj de pulsera de quien esperó abajo, la náusea de quien sintió vértigo una vez arriba. Oigo los oídos de quien no salió de casa, ignorando las voces que anunciaban feria. Soy la cabeza que se desecha bajo el puesto de pescado, los tobillos que pasan sin advertir mis ojos. Soy las hormigas que en volanda se me llevan. Soy las hormigas que en volanda se me llevan.